¿екторio de Nara era de Jackson Rhodey? ¡oh, ¿me quedé muy mal en Nara? ¡no pienso si tu padre Partners hiciese que no hubo problema y no es nada! ¡ Pero por cierto es que tu padre se filia? hata Algunos los cejenas más tarde Algún al día de campo de pursueer Si apenas hicimos Nara ¡ Basa, D Gadam para todos! Easter ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo tengo que ver! 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 ¿Qué haces? ¿Eso es lo tengo que ver? ¿Eso es Nasa君? ¿Nasa君 que siempre está buscando el universo 1K? ¡Claro que sí! ¡Eso es Nasa! ¡Eso es Nasa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Eso es mi chica! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Eso es Nasa! ¡No lo sé! ¡Dime! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Qué agradable sujeto! Unos momentos después ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Gracias por ver! ¡Te´s duro! ¡No m sizing! Cosas de hombre No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Algunos centímetros más tarde Creo que es muy obvio que sí Es que sí, güey, no mames Pero, en el lado de la cama hay que dormir ¿Eso es un verdadero hombre? ¿Ude maquera o sea? ¿Eso fue genial? Nada mal, niño Y está directo Y está mal ¿Ya está mal? Primera vez ¿Qué es eso? Eso ya no es divertido, es triste ¿Juce entonces? El macho. ¿Lo logró señor? ¿Lo logré? Este muchacho me llena de orgullo. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡El amor, viva las desgracias! ¡FIN! ¡FIN! ¡FIN!